Bueno, y felices fiestas a todos, estaremos con las celebraciones de Navidad y os he dejado esta semana un vídeo aquí entretenido, hablando de televisión y de medios de comunicación y lo vamos a hacer con un juego al que juego, bueno, ahora ya no tanto, pero he jugado mucho es un juego antiguo, pero antiguo, 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 desfasado de hecho compré un PC antiguo, del año tataratara, con un sistema operativo antiguo para jugar a ese juego que se llama TV Giant, o TV Giant en español, traducido está hecho por un grupo de televisión, me parece que es holandés no sé si es de Luxemburgo, bueno, me da igual, pero me va a venir muy bien este juego para explicaros los intríngulos de la televisión y alguna vez ya os he hablado de los cuatro tipos de programas que existen y cuatro, se pueden globar todos serían películas, series, informativos y shows en informativos podemos meter documentales y me valen desde historia, naturaleza programas que hablen de economía hasta los telediarios ¿Qué es más barato para un canal de televisión? lo más barato para un canal de televisión es lo amarillo en el juego es que os he dicho la clasificación de colores porque en TV Giant es la clasificación que te hacen bueno, es un juego bastante aburrido para la gente que no seáis frikis como yo espero que os guste, a mí me hubiese gustado ser dueño, gerente, jefe, directivo de un canal de televisión ¿Qué es en lo que se basa el juego? es una parrilla que es una parrilla de televisión o sea, un cuadro que pone de lunes a domingo y unas horas que te ponen desde, no sé si las 6 de la tarde o hasta las 12 de la noche ¿Qué tienes que hacer en ese juego? pues ir metiendo programas en la parrilla televisiva y cuando empieza a emitir el canal tuyo de televisión en teoría hay 4 televisiones juegas contra 4 que son del juego o sea, son juegos, es el ordenador juega contra ti con 4 emisoras bueno, otras 3 más y la tuya le puedes poner el nombre que quieras y tal empiezas con unos estudios muy pequeños, cutres y puedes ir creciendo en el juego bueno, pues ese juego está muy bien porque aunque es muy básico, es meter programas en cada programa te viene un agujerito y en cada agujerito puedes meter un anuncio cada anuncio necesita una audiencia si logra ese programa en ese momento de emisión la audiencia que demanda el anunciante el anunciante te paga y si logras conseguir las perspectivas de publicidad fijaros que rollazo es muchos ya no jugaréis pues vas ganando dinero y puedes comprar estudios, platos, nuevos juegos de televisión hacer mejoras, contratar mejores presentadores porque puedes contratar presentadores, etc. además luego hay, hice una vez un, no sé si os pondré por aquí el enlace un vídeo explicándose el juego este hoy no os iba a explicar el juego os explicaba que se basa en esos 4 colores los programas que puedes crear o comprar ¿qué tenemos en la televisión actual? pues en la televisión actual la parte de mucha basura tenemos, hay canales temáticos que tienen muy buenas series bueno, ya lo de las series empiezan a ser canales de pago Netflix, HBO, bueno Telefónica tiene alguno Disney Plus, etc. o sea, series de televisión las series son caras, las buenas ahí tienes series baratas, en el juego lo puedes comprobar metes series baratas pero las series baratas no tienen audiencia entonces no consigues o metes anuncios muy baratos o fiasco bueno, pues las series necesitan una producción son caras costosas de hacer entonces las televisiones generalistas cada vez dan menos series y bueno, te pueden traer series turcas de estas que están muy de moda o han estado muy de moda en los últimos años una serie buena pues te la dan en HBO Netflix, Disney Plus, etc. bueno, el siguiente tipo de programas son películas en el juego rojo, las series son naranjas en televisión, en la generalista, en la abierta tenemos Paramount Channel que como Paramount es una casa de películas antes de ser un canal de televisión tiene su canal de televisión creo que solo emite películas y bueno, si son las películas suyas de producción propia les salen también baratas pero si las tienes que comprar a la distribuidora pues es un programa me acuerdo yo, antes Televisión Española te daba una película por la noche, etc. y ahora hay muchas cadenas de televisión que ya no dan películas ¿por qué? porque hay que comprarlas y son caras y Antena 3, Tele 5 te meten pelis de estas que llamo yo de serie B que son películas de bajo presupuesto para rellenar la parrilla de la tarde luego tenemos las dos versiones las dos vertientes a las que vamos a ir hoy que se diferencian A3 Media, Grupo Media Set Antena 3 y La Sexta y Tele 5 y en el juego serían Azules contra Amarillos Amarillo, mira, me pega sensacionalismo periodismo amarillo Reality Show Amarillo bueno, Sálvame Deluxe El Tomate Cotilleos no sé cómo se llama Naranja, Limón han hecho un montón de ¿qué es? es hacer un programa de que acaba el telediero de la tarde hasta que empieza el telediero de la noche un montón de horas con pagando a unos colaboradores en un plato contratas el público bueno, a veces ni eso sí, el público se contrata hay agencias de público hay gente que va a aplaudir le pagan por ir a aplaudir rellenaban antes de la pandemia sobre todo los platos de televisión la gente está pagada en los programas concurso también en Amarillo por ejemplo no son tan cotillosos como los concursos y todos estos como el de Juegos de la Oca que era muy bueno o el de Pasapalabra o la ruleta de la suerte cualquiera rompecabezotas me acuerdo de ir yo yo he ido de público a varios programas entonces se paga a a la agencia y se les cambia se graban normalmente tres programas tres programas que ves de Pasapalabra o de lo que sea se han grabado el mismo día seguidos se cambia a los de la fila de arriba para abajo a los de abajo para el medio y se va rotando así con eso graban tres programas y parece que hay público diferente es el mismo programa el público y son los mismos invitados veis en Pasapalabra son los mismos invitados que vienen tres días a los concursantes les cambian al jersey porque tienen vestuario pero esto está grabado en el mismo día tres ¿qué pasó cuando la pandemia? que pudieron seguir emitiendo durante tres días sin poder grabar a pesar del cierre ¿por qué? porque tenían o luego reemitieron ya cuando pero normalmente a veces tienen incluso a veces se graban con meses de antelación yo me acuerdo de ir a Juanma López Iturriaga en la ETB2 Rompecabezotas te estoy hablando de la década de los 90 y de público pues no sé si fui en septiembre y el programa se emitió en noviembre bueno esta es una forma económica de hacer programas y nos quedaría lo más caro lo más caro son informativos documentales Gloria Serra equipo de investigación callejeros era cuatro también tenía callejeros viajeros o de estos que iban por la calle buscando a un estafador o preguntándole a un narcotraficante y que se atrevían esto es muy caro aparte de jugarse la integridad física del periodista y bueno os he dado los cuatro tipos de programas de televisión y lo más caro y lo más barato y cómo se rellenan las parrillas rellenar una parrilla como la Antena 3 bueno aunque meta un par de series turcas o unas de producción española después de comer es más caro que rellenarlo con un sálvame aunque le llamen naranja limón y luego no sé si la tomate o no sé cuántos colores tú puedes rellenar un montón de horas con un presupuesto muy bajo y encima obtener grandes réditos publicitarios porque la gente es muy cotilla y ve programas pues de sensacionalismo cotillo como antes salían las viejas de barrio de las sillas y sin embargo pues hacer un equipo de investigación tipo tipo Gloria Serra es un formato que lleva meses de grabación pues para media hora de emisión muy buenos días y felices fiestas si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias